Su nombre completo es Laura Aurora Flores de las Heras y nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas. Empezó su carrera artística con el grupo Hermanos y Amigos. El grupo realizó extensas giras por México, Holanda, Alemania y España por tres años. Después de un tiempo, Laura decidió embarcar la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, su primera oportunidad de actuar un papel en la telenovela El Combate, protagonizada por Ignacio López Tarso. Sin embargo, la música siempre estuvo ligada a ella, y en 1980 el productor Luis de Llano le ofreció la oportunidad de cantar algunas canciones en inglés en el programa Noche a Noche, que conducía Verónica Castro. En 1981 Laura protagonizó la comedia musical Los Fantásticos, que tuvo que abandonar para perfeccionar su técnica artística en Los Ángeles, California. Por tres meses, Laura Flores en el rubro del teatro ha participado en puestas en escena como Los Fantásticos, 1981, Nuestro Amor de Cada Día, 1983. En 1983 Jesucristo Superestrella, 1984 Fausto, 1985 Sugar, 1992 Tenorio Cómico, 1992 Repitiendo esta obra dos años después, y Monólogos de la Vagina en 2002 En 2011 celebró 200 representaciones con la obra Bajo Cero, y Soy Mujer, Soy Invencible y Estoy Exhausta. Es la más reciente puesta en escena que representa a Laura Flores en el 2012. A su regreso participó como conductora de varios programas especiales en los que se retrató con el fenómeno del Grupo Menudo, que en 1981 triunfaba en Latinoamérica. En ese mismo año participa en la telenovela El Derecho de Nacer, al lado de Verónica Castro, Humberto Zurita y Erika Buenfil. Un año después, la suerte le sonrió al grabar su primer disco como solista, Barcos de Papel, que la llevó a realizar giras por toda la República Mexicana. En 1986, Laura se casó con el compositor y cantante Sergio Faquelli, quien además produjo los discos de Corazón a Corazón y Fruto Prohibido, aunque no contaba con el apoyo de su familia, que se opuso férreamente a su enlace con el cantante. Ella decidió casarse de todas formas pues estaba muy enamorada, pero el sueño terminaría tres años después cuando se divorció del compositor uruguayo, lo que le dio la oportunidad de interpretar su dolor en las canciones del disco desde hoy. A la par de su carrera musical, ha participado en telenovelas como Los Años Pasan, Clarisa, El amor tiene cara de mujer, El alma no tiene color, Gotita de amor y Siempre te amaré. Su más reciente producción, Te voy a esperar, es un álbum que produjo Marco Antonio Solís. Además condujo junto con Alfredo Adame el programa matutino de revista Hoy. En el año 2000 participó en la serie de comedia Cero en Conducta, donde también actuaba su hermano Gerardo Flores. En el año 2002 interpretó a Rocío Cantú en la telenovela infantil Cómplices al rescate, mientras que en el 2005 regresa a las telenovelas con el melodrama Piel de Otoño, donde interpretó a una mujer maltratada por su marido. En el 2006 trabaja en la telenovela Mundo de fieras del productor Salvador Mejía, integrando una de las historias principales del melodrama. En 2007 participa en la telenovela Al diablo con los guapos, producida por Angel Inesma, junto a César Ébora, Ali Solos, Eugenio Siller y Altair Jarabo. En 2008 regresa como conductora al programa Otoño, junto a Andrea Legarreta. En ese mismo año trabaja en la telenovela En Nombre del Amor junto a Victoria Rufo, Leticia Calderón, Arturo Peniche, y nuevamente con Ali Solos y Altair Jarabo. Laura es hermana del compositor y productor Gerardo Flores, quien actualmente es director musical del programa de televisión Don Francisco presenta. Durante 2008, al finalizar la telenovela Al diablo con los guapos adoptó a un niño en Mérida en junio. Ocho meses después en 2009 adoptó a una niña del DIF en Chihuahua. Sus nuevos hijos adoptivos son Alejandro y Ana Sofía. Actualmente cuenta con cuatro hijos. María, Patricio, Ana Sofía y Alejandro. En 2009 es convocada para participar en la nueva versión de la telenovela Corazón Salvaje, en donde interpretó a la madre de Juan del Diablo. En 2010 forma parte del elenco de Llena de Amor, remake de Mi Gorda Bella, como Ernestina Pavón, Neti, la tía de Marianela Ruiz y de Teresa Pavón. La protagonista quien la encarna Ariadne Díaz en 2012 forma parte del elenco de la telenovela Un Refugio para el Amor siendo una de las principales antagonistas. En el personaje de Roselena Fuentes Gil de Torreslanda, en noviembre de 2013 anunció su cambio a Telemundo luego de 30 años de trabajar con Televisa. Y en el 2013 hace una participación especial en la telenovela de Telemundo en otra piel como Mónica Serrano al lado de María Elisa Camargo, David Chocarro, Vanessa Villela y Jorge Luis Pila. También participa en la telenovela Reina de Corazones de Telemundo como la agente Sara Smith, actuando al lado de figuras como Paola Núñez, Eugenio Siller, Juan Soler y Catherine Siachoque.